Sí, nosotros estamos trabajando para poder integrar también la red de consejos de la mujer a nivel nacional, un programa que a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia también se está evaluando. Hemos tenido reuniones con el ministro en ese sentido, así que en el caso de muchas localidades que están en estos momentos trabajando en el armado del consejo local de la mujer para poder trabajar entre otros temas en violencia de género. Particularmente en Villa Regina se viene trabajando ya desde mucho tiempo, se hizo mucho desde las ONG y bueno, este es el primer gobierno que institucionaliza la problemática en busca de la solución, obviamente a través de la creación del área de la mujer y en conjunto con el Ministerio de Seguridad y la policía de la provincia de Río Negro, la creación de la comisaría de la mujer donde el municipio aporta el espacio físico y logística y bueno, y de parte del gobierno provincial todo lo que es el personal, tanto de seguridad como el gabinete de trabajo. Así que bueno, se viene trabajando y quiero reconocer en esto a todos y todas las mujeres que han sido precursoras en Villa Regina en este trabajo, como el grupo La Matra y demás y bueno, el consejo local de la mujer. Así que bueno, hoy ya le damos un marco más institucional. Hacen ha tenido una historia muy fea de violencia de género, con femicidios varios, con más allá de todas las redes de contención que les tratamos de brindar a la problemática, hacía falta y también estamos por inaugurar la comisaría de la mujer con todo lo que tiene que ver equipamiento y lugar físico cedido por el municipio para que tengamos una presencia oficial y disculpen lo que voy a decir, los muchachos lo piensen dos veces. Mariloche, ustedes saben, tuvo cuando yo recién ingresaba al gobierno, tres femicidios en 15 días que fueron terribles. Nosotros veníamos viendo que estaba muy mal estructurada toda el área de mujer, la reestructuramos, cumplimos la ordenanza que no se cumplía poniendo todos los profesionales que teníamos que poner. Tenemos dos casas refugio, una municipal que viene funcionando hace bastante y ahora hemos inaugurado una provincial donde una es una casa de emergencia rápida y la otra de medio término y otros lugares adyacentes porque a veces, y eso es lo preocupante, pareciera que tenemos que seguir abriendo casas refugio porque no nos da el tiempo, no nos da el lugar para todas las emergencias que tenemos, sobre todo entre el espacio que va de los jueves a los lunes, que es lo más crítico. Está la comisaría de la mujer, está promoción familiar con también toda la articulación de mujer y en ese sentido hemos logrado una articulación muy buena con la provincia, de manera que tenemos un sistema de detección temprana y un sistema de operatividad frente a la emergencia que realmente funciona porque está a disposición el municipio, la provincia, la comisaría de la mujer y entre todo eso articulamos fuertemente. Pero lo preocupante es que así todo no alcanza.